Decenas de miles de partidarios y detractores de Putin se manifiestan en Moscú. A 20 grados bajo cero, los manifestantes contra Putin han pedido a gritos su ingreso en prisión. Mostraron su rechazo total al candidato por las calles de la capital rusa. Reclaman la anulación de los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre pasado y elecciones limpias el mes que viene. Los moscovitas recorrieron dos kilómetros y medio con pancartas que exigían la dimisión del líder del partido del Kremlin, Rusia Unida. El oficialismo, representado por Rusia Unida, utilizó hoy todos sus recursos. Según la policía fueron 140.000 los defensores de Putin. Pidieron la vuelta del expresidente en lo que sería su tercer mandato. Llegaron en decenas de autobuses de empresas públicas. Los manifestantes portaban pancartas que rezaban no al caos, sí a Putin y Putin el mejor. Manifestaciones a favor y en contra se han realizado en otras varias ciudades rusas.